Yo aprendí hace mucho tiempo a delegar. Creo que las mujeres tenemos que aprender a delegar, los hombres también, pero sobre todo las mujeres, porque queremos ser súper mamá, súper esposa, súper todo, súper modelo, súper comunicadora. Mi amor, no, tienes que delegar. Aprende a confiar en que otros lo pueden hacer bien. Aprende a dar oportunidades. Yo he conocido grandes amigos en eso. Ahora con quien yo trabajo en mis redes sociales y mi contenido. Es un gran amigo que yo dije, tú sabes que yo no puedo también editar los videos y grabarlos. Y trabajo con él hace cinco años y ahora es como parte de mi familia. Entonces yo creo que sí, que tenemos que relajarnos un poco porque nos vamos a ver más lindas, vamos a gozar más, la vida es más sabrosa.